Descubre Evervi, un nuevo y acogedor vecindario planificado maestramente que redefine el estándar de hogar. Ya sea que estés buscando un lugar para vivir o una inversión inmobiliaria, esta comunidad en Orlando es la opción perfecta. Con acceso rápido a las autopistas 417 y 528, Evervi ofrece una ubicación conveniente y conexiones excepcionales. Disfruta de millas de caballerizas y senderos para mantenerte activo al aire libre. Emocionate con Evervi, todo lo que debería ser tu hogar o inversión está acá. Sumérgete en el encanto de esta casa, una obra maestra del diseño que cautiva desde el primer paso. Este exquisito hogar te da la bienvenida con un piso principal de concepto abierto, bañado por la cálida luz del sol que inunda los espacios de la sala y la cocina. Sumérgete en la seriedad y comodidad del dormitorio principal de este encantador hogar. Diseñado para ofrecerte un refugio acogedor y un descanso reparador después de un largo día. Con una distribución pensada para el máximo confort, este espacio se convierte en tu santuario privado, invitándote a relajarte y rejuvenecer cada noche. Para los más pequeños de la familia, los dormitorios secundarios son el escenario perfecto para la diversión y el crecimiento. Cada uno de los tres dormitorios está meticulosamente diseñado para proporcionar un espacio personalizado y confortable donde los niños pueden soñar, jugar y explorar. Además, la constructora ha sido meticulosa en la selección de acabados de alta calidad y en la distribución inteligente de los espacios, incluyendo un garaje para dos autos. Esta cuidadosa atención al detalle no solo garantiza una experiencia de vida excepcional para tu familia, sino que también convierte esta propiedad en una inversión sólida y prometedora para el futuro.